El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas culmina su tercera ronda de votaciones de sondeo en el proceso de selección de un nuevo secretario general de la organización multilateral. La tercera ronda de sondeos ha tenido lugar. Todos los 10 candidatos serán informados de los resultados por medio de los respectivos representantes permanentes de los estados miembros de nominación. Al presidente de la Asamblea General también se le informó que el sondeo ha sido realizado. Gracias. El actual secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, terminará su periodo este año y el próximo sondeo del siguiente sucesor tiene como objetivo reducir el número de candidaturas al animar o desalentar los votos de los 15 miembros del Consejo de Seguridad. 10 candidatos permanecen en la carrera por la posición tras la retirada de Besna Pusiae